Destacar también de que elementos como Cecilio Waterman, Romishi Bey, Oscar Linton, Colocho Anderson, los que quedaron al margen de la convocatoria para este partido, fueron los 23 convocados, y ya salen entonces los que van a estar en el banco de suplentes, y se espera que ya dentro de muy poco salgan ya los equipos para los actos protocolarios previo al partido, ya sale por ejemplo también parte del cuerpo técnico con Ángel Sánchez, con Donaldo González, con Cristian Beguer, y dentro de poco usted va a escuchar ese himno, ese himno FIFA, esa canción FIFA, ahí está, ya se escucha audioambiente, en este estadio Rómez Fernández, todavía no ha entrado toda la gente que está todavía en fila, pero ya es hora del partido, hora FIFA, David, viene la salsa, viene el inicio del octagonal de Coca-Cup en RPC. Así es, así es, ya cinco minutos para que sea la hora del partido, debe arrancar aquí en el Rómez Fernández. Una de las dudas que se tenía, el pueblo panameño, un pueblo que cada día es más futbolero, y el análisis, el análisis de pasillo, el comentario siempre, entre amistades, era la situación de Andrés Andrade y los pocos minutos de entrenamiento que tuvo con el equipo, eso lo vamos a ver y analizar cuando ya ruede la pelota. De cómo esté en cuanto a él, en cuanto a esas condiciones para jugar a la cancha, Panamá y Costa Rica para el inicio del largo recorrido al Mundial de Qatar, partido uno de catorce en esta fase octagonal, recordemos que en cuarto lugar tendría que jugar un par de partidos más en la ronda del repechaje, pero por ahora para comenzar, este es el juego uno de esta octagonal para ticos y panameños para comenzar a mover esa tabla de posiciones. Equipos al campo y vamos a escuchar en breve los himnos nacionales. Vamos a escuchar el himno nacional de Costa Rica, seguido del himno nacional de Panamá. Gracias. ¡Gracias! 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 La emoción de los himnos nacionales previo al arranque del partido aquí en La Señal de RPC también en Telemetro saludamos a todos ¿Qué pasará? No sabemos lo cierto es que viene volado Borges por un lado Aníbal el Samurai Godoy por el otro que elige cancha atacará atención Panamá Sí de derecha a izquierda Panamá ha ganado el volado Ok y los ticos con la indumentaria vamos a decir que la alternativa era diferente esa negro con blanca que en algún momento aún sabe que tiene la explicación en 1990 David recuerda usted que aquel mundial se utilizó esa camiseta primer mundial para el equipo tico allá por el lado de Italia la negro con blanco negro con blanco sí pero porque los orígenes del fútbol tico no es que dije porque era porque la Juventus jugaba en Turín y los ticos jugaron contra Brasil en Turín pero es que hay gente que pensaba que hay un homenaje no la gente lo pensó en el 90 David perder el origen el origen del fútbol costarricense y por eso lo trajeron a colación en 1990 para aquel mundial claro muy parecido a claro a ese equipo de la Juventus y no por jugar aquí se dirá que es que le están haciendo un homenaje al Tauro no tampoco que también juega en el ron pero ya usa la negra la alternativa generalmente la utilizan eso que va a ser negro con blanco y nosotros bueno vamos con todo de rojo para la ocasión así que a jugar fútbol fútbol se ha dicho aquí en la señal de rp6 telemetro ya se acomoda también Cristian C árbitro de El Salvador para la ocasión esperemos que no haya polémica David esperemos que no y recuerden que lo va a comenzar a preguntar no hay VAR en la eliminatoria de CONCACAF no ese sistema no está en juego no está disponible a disposición no está así que a jugar como lo que salga salga así como la del gol fantasma del 2017 así que ahora nos acomodamos y nos preparamos para el relato de la primera parte con la descripción locución del señor profesor Miguel Ángel Ramón Junior adelante Miguel el lienzo está preparado para que los artistas del balón puedan dibujar en el Romel Fernández una acuarela repleta de fútbol pintazo inicial activa data LTE ilimitada SMS y minutos ilimitados entre Tigo recurrente cada 7 días por solo 5 dólares Tigo y ataca de una vez Costa Rica cuidado 15 segundos apenas hermanotas allá va Mejía el hombre del fútbol charrúa que pone largo el pelotazo buscando conectar con Blackwood y ahora recupera la pelota el conjunto Tico por el sector de la derecha quería abrir Ricardo Blanco quiere robar Panamá con el Pumita y va el taconcito jugada del lujo buscando ahora la presión Eric Davis primeras de cambio partido como que va a ser de ida y vuelta en esa primera que la tiene Panamá y la salida es rápida creo que lo comentaba Nicol hoy en la candela Nicol de que la salida de Manotas fue de una no quisieron salir jugando Nicol si prefieren no salir jugando como hemos acostumbrado a ver en Copa Oro y otros partidos de Tomás Cristo precisamente por cómo se encuentra la cancha en este momento que todavía no está al 100% en el área de ambas porterías los ticos salieron tocando y después reventaron ahí aparecía Godoy dejan hacia el medio para Alberto ahí va Carrasquilla hace la pausa frena cambia dirección toca para el Pumita ahí recibe de pierda izquierda arranca el cocobalo del chorrillo que deja hacia atrás para el colorente Eric Deignis más atrás la pelota ahora para Andrés Andrade el hombre que estuvo en el San Francisco y ahora está en la Bundesliga mira Antonio el Arminia Bielefeld el número 16 ahí el agua del que estaban echando estaban regando el campo hace un momento se nota como se levanta ahí va Fidel Escobar que ponía largo Michael Amir Murillo que solamente como dice la canción sombras nada más la pelota al saque lateral ahí la toma del profesor el danés Thomas Christensen Godoy anticipa y gana Alberto Negrito Quintero no podía en la mitad de la cancha ganaba Randa Leal dejan hacia atrás ahora los ticos en la salida con Oscar Duarte que abre para Blanco recibe Ricardo quería prolongar pero perdió recupera Panamá jugaba rasante David no podía goía cortito el esférico y ya el Jimmy Marín recupera saca largo Costa Rica el poco que llega a incomodar pero los ticos siguen teniendo posesión de la pelota filtraban para un alde la pelota que quedaba suelta atención que va a llegar la pelota y la pelota increíble tres pizzas Michael Amir Murillo tocaba la pelota Celso ahora Blanco que jugaba hacia arriba vienen los ticos primero aparece el Manotas vejía en Rey encuentra las frutas y vegetales más frescos para disfrutar de un estilo de vida saludable Rey siempre fresco con el Rey es correcto y el inicio tiene que ser así de ver estudiar chequear no apresurarse son 90 largos minutos a ver a jugarla con calma y buena letra cantan los ticos o los panameños Vidal no los panameños los panameños son los que presentan la mayoría evidentemente el grupo de los ticos no es tan no es tan numeroso todavía no están cantando como suelen hacer muchos ellos a lo largo de todo el partido han empezado bastante quietos este encuentro Valcojo Carraquilla que no llega ahora si anticipa Fidel pone largo el fútbol trataba de jugar frontal y ahora viene el cambio sector de la izquierda para Bryan que va a pura velocidad nadie lo detiene continúa Bryan ponen hacia arriba para Manfred primero Andrade de pierna izquierda correcto y juega desde el fondo el combinado Tico con Francisco Kelvo rasante el pase para Oscar Duarte el hombre con ascendencia nicaragüense Eduardo así es y este el hombre de puntarenas estuvo en el deportivo Zapriza pero muchos lo recuerdan con el Real Madrid bueno si bastante grandes títulos y triunfos que tuvo en el fútbol europeo ahora está obviamente con él pero recuerda que luego de el fútbol vamos con lo mejor del boxeo por supuesto es jueves pero a las nueve es lo mejor del boxeo pero hoy hay fútbol a las nueve va a haber pelea de campeonato mundial un panameño contra un tico eso es lo mejor del boxeo ya sabe estaremos pendientes Panamá contra Costa Rica también el boxeo y allá va elevando la pelota arriba primero el golpe de cabeza quería ganarle la mitad de la cancha randa leal Oviedo a correr se ha dicho dicen los ticos siempre por ese carril correcto Fidel que le cubre la espalda Michael Amir otra vez saca el lateral los mejores momentos son junto a tu familia disfruta chorizo skinner cálida y sabor desde 1933 qué pasa en el otro costado Nicky bastante tranquilo profesor Miguel pero aquí llama la atención también con cómo buscan a Manfred Ugal del jugador de 19 años únicamente él se encuentra debutando en este momento en su primera eliminatoria de CONCACAF y ponen hacia arriba David Guzmán ahora sí juega Panamá cuidado Fidel revienta con todo Adalberto allá avanza Carrasquilla con presencia el coco Sigue el hombre de Juan Díaz filtrando el ex de Tauro no podía ahora juega ahora juega Houston Dynamo fútbol de la MLS ya hizo su gol temprano en esa oportunidad y en esta buena ahí metió cuerpo y ganó con fortaleza el pase no fue el mejor pero ahí metió metió lucha el fútbol es de fibra David si no te invito a que juegues dominó donde no yo quiero estar en el fútbol tranquilo él practica el buceo esto es de fibra fuerza saque lateral el Jimmy Maril la deja para Blanco y va a venir entonces el saque de banda Blanco que deja hacia atrás da vivienda le compra el saldo de sus tarjetas de crédito a otros bancos al 0% a 24 meses da vivienda una banca multilatina en Panamá moviliza Costa Rica ahí quería hacer el 1-2 buscando a Lassiter el hijo de la leyenda y esperaba bueno el árbitro dice que al final no hay falta sino saque lateral correcto Bárcenas allí en labores defensivas si encima tiene que bajar para apoyar en ese lado derecho también ayudar un poco ahí a Mikel Amir Murillo y como está por ese lado también donde juega Carraquí Mikel Amir cuidado Mikel Amir allá va Murillo pisa la pelota cerca de Lassiter sigue Mikel Amir y ya revienta la pelota arriba parecía falta sobre el parameño otra vez le dan a Negrito como en fiesta de cumpleaños de niño de 5 siempre le quieren estar repartiendo a Negrito Quintero que tiene un imán para recibir golpes y Leal quería recuperar para recuperar la pelota rápidamente estaba Quintero cerca vamos a ver que tienen salida ahora el cuadro panameño porque había sido un par de minutos bueno para Costa Rica con el balón va saliendo Panamá y ponen largo arriba a ver si hay fuera de lugar ya lo quitaron disfruta de los partidos de la octagonal con Rodelac llévate un Smart TV Samsung de 50 pulgadas a solo 599 con 99 para ver los partidos claro 50 pulgadas imagínate 14 pulgadas esa época ya pasó no, no, no ni de blanco y negro ni de esa cosa el televisor de manigueta no, no, no es que no hay control remoto hay que parar para el niño para el niño para que le de vuelta esa época esa época ya pasaron estamos en una cosa ya mucho más moderna más chévere eso sí allá va Keylor que pone largo Navas arriba buscando Ugalde primero Fidel allí como chicle pegado al cristal quiere ganar la Randa Leal cayó el árbitro dice levantante Lázaro que juegue que juegue no hay nada Edgardo 8 minutos que pasa ahí abajo bueno se nos perdió Vidal Vidal estará pensando ya estamos en nuestra ubicación David estamos aquí gracias estamos aquí notando que los últimos minutos con más claridad Costa Rica juega más en campo panameño sin peligro pero sí Costa Rica más presente en territorio del equipo panameño gracias la tienen un poco más ellos no pero todavía ninguno los ha tenido opción contundente en lo que vamos ya cerca de 9 minutos pensé que ya Edgardo iba a agarrar rumbo para los puertos ya que se va para King no se va mañana para Jamaica pensé que ya se iba iba a estar por el corredor sur ya llegando a Tocume cuidado otra vez ese duelo particular hay falta sobre Michael Amir Brian Oviedo contra Michael Amir Murillo es ya un partido aparte el de ellos dos de verdad Oviedo que también tiene un recorrido largo por el fútbol europeo muchas temporadas por allá latimosamente que ha estado con lesiones en momentos cuando viene el gran torneo pero un tipo de gran recorrido y Michael Aviv Murillo ya estuvo en el último mundial está jugando en Bélgica así que de verdad que va a ser un duelo interesante Andrade por ahora se ve bien pues hablaba de que de repente bueno que iba a estar cansado por el largo viaje pero ahí está permite de que va el trazo uy muy largo el balonazo para el Pumita allá la esperaba en ese sector de la izquierda y otra vez blanco que va a cobrar que dice más atrás lo que sí lo que sí Miguel es que no ha entrado en partido por ahora hablamos mucho de los tres en la mitad de la cancha Quintero Bárcenas y Cocobolo pero por ahora no han podido entrar ninguno de ellos en partido y entramos a los diez minutos primero esta porque viene el Negritillo Quintero sigue Negrito continúa tiene cerca Alberto Alberto pero allá cayó y sobre diez minutos Caliente Punto PA te regala cinco dólares gratis para que la apuesta es ya el resultado de este partido entra ya Caliente Punto PA y apuesta por el marcador final Caliente Punto PA el único sitio oficial de apuestas del fútbol panameño no le sacaron la tareta parecía que se le iban a sacar a Calvo porque ya la segunda vez que baja ya había bajado Leal a Negrito ahora lo bajó Calvo ya se le escapaba el árbitro estuvo enérgico y le llamó la atención fuerte a Calvo que se alejó de la situación parecía que venía la tareta como no se la sacó Salió huyendo se fue se fue ven para acá me voy que significa a por fuera bueno ya se fue vamos a ver a balón detenido en la táctica estándar lo que se pudo practicar en las horas previas a este compromiso la gente en el sector norte toda de pie y muchos sacan el celular para grabar este momento que viene que es el segundo poste que vendrá comienza a hablarle al televisor en el retorno del tiro libre o va Erick o va Barcenas los dos colorenses atención va David mete el centro arriba la pelota buscaba al Toro Blackwood queda el rebote a ver si lo gana Barcenas no podía si al Alberto le pega el arco la primera que disparamos con el toco el balón era para Blackwood en el tiro libre pero salvó bien la defensa el rebote al final tiene Carraquilla que con poco espacio se da la vuelta y saca el remate Nava solamente la ve pasar es el primer aviso o remate por lo menos aunque fue a la distancia por parte del equipo panameño ya en casi 12 minutos primera parte y ya se hizo el saque de puerta acá de ahorro tiene préstamos personales para todos solicita el tuyo y con el desembolso participa para ganar un año de tu préstamo gratis términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa viene el trazo largo ahí espera sacar Andrade y la pelota sigue viva buscaba el Pumita ahí aguantaba parecía planchazo este Duralde el árbitro dice juegue y salida elegante de Panamá muy larga Vicky adelante si la queda larga era para Edgar Joel Bárcenas el que buscaba y Adalberto Carrasquilla muy bien con ese primer remate para el equipo de Panamá recordemos que él también tiene su cambio de equipo y ha arrancado muy bien también buena copa oro 5 partidos jugados apenas con Houston y está con todo Adalberto Carrasquilla que ha solido ser uno de los mejores en cancha para el equipo nacional va el trazo largo cuidado no es fuera de lugar dice que no ahora Fidel ojo con esa no podemos regalarla así toda la octagonal contigo adquiere tu paquete de 400 megas canales HD telefonía fija solicítalo al 390 777 777 o Tienda Tigo Ubalde estaba detrás de la defensa donde ese balón pasaba o sea no lo pudo controlar si no iba a pararse frente a la manota si me dio mal Fidel ojo con eso hay abucheo en este momento de la salida tica este que buscaba ahí está la posición hay falta atención a ver si lo aprovechamos sigue el cibernético y el cayó y el árbitro parpadeaba la defensa se dormía a duerte pero no lo pudimos madrugar blanco después esperó cuando bárcenas la ganó metiendo cuerpo a cuerpo el hombro a hombro la jugada era válida pero luego no se la puede llevar bárcenas porque recuerda ricardo blanco regresó fuerte y salvó la situación arrocísimo el arroz del pueblo fortificado crecedor con tremendo sabor si somos el número uno arrocísimo entre buenos el mejor ponen a correr a negritillo Navas Keylor le pone arriba la pelota en el golpe de cabeza el coco ahí se le entregó a Godoy otra vez Carrasquilla que deja hacia arriba la pelota intentaba Godoy la recepción no fue la correcta bien el coco va a Carrasquilla avanza como si fuera en esta oportunidad Mariscal y viene el centro buscando a Blackburn le faltó algo de fuerza y altura sigue en la segunda oportunidad Panamá por izquierda ahí intenta hacer el firulete la maniobra blanco no conmigo del cuento y ganaron el esferico los ticos ponen arriba no hay nadie pelota ahora de Panamá como que se voltea la cancha y ahora es Panamá el de la iniciativa si se suelta se suelta y hasta ahora Adalberto Gerrasquilla siendo figura importante en el anticipo en el portero jugada al contrario empujando a Panamá el volante del Houston Dynamo el número 8 del equipo panameño Pagodoy que estuvo en su momento en la MLS también ahora ponen hacia arriba en esta oportunidad el Pumita continúa el despegue al arco creo que hay falta previa para mí hay falta previa la marcó si la falta es de David Guzmán que le venía jalando la camiseta a Pumita si vamos sobre 15 minutos atención Caliente.PA te regala 5 dólares gratis para que le apuestes ya el resultado de este partido entra ya Caliente.PA y apuesta por el marcador final Caliente.PA el único sitio oficial de apuesta del fútbol panameño si es que él regresa el árbitro deja seguir porque Guzmán lo golpea a Cocobolo y bien lejos acá pero Cocobolo mantiene la posición y llega y remata los chicos alegan de que bueno ya la jugada terminó ya la dejaste correr partió y la fue afuera pero el árbitro dice no es falta lo que sí es que lo da más adelante donde fue el contacto inicial el contacto de Guzmán era un poquito más atrás bueno David no está con cinta métrica aquí trabajando no pero estoy diciendo lo que estoy viendo está trabajando con cinta métrica ahora que pasó ya la puso ahí la puso ahí digo lo que veo tiene el tiro libre atención viene la pequeña reunión un meeting ellos conversan dice quien le pega puede ser Fidel para la fuerza Eric David de zurda y Bárcenas para la colocación veremos quien decide atención todo el mundo de pie en el ritual del tiro libre viene Bárcenas uy le pegó mano más adelante segunda oportunidad segundo chance tiro libre vive la pasión de la actitud roja del totalmente nuevo Nissan Kicks con sus seis bolsas de aire y el carplay y con asistente por voz ya lo sabe el totalmente nuevo Nissan Kicks hay mano y Guzmán las dos faltas han sido del primero golpeando y ahora como metiendo la mano dice que le pegaba en la cara la bola ni siquiera estuvo cerca del rostro pero si salta mete la mano arriba el árbitro lo ve y ahora la opción mucho más cerca Bárcenas para el bombazo de Fidel Escobar Edgardo ¿te recuerda a San Pedro Sula? claro claro que sí implorando que se repita bueno ese primer primer y único tanto de Fidel Escobar ha sido de tiro libre precisamente en ese primer partido rumbo a a Rusia allá estabas también 2018 recuerdo muy bien estabas por allá vamos a ver poca poca distancia de Fidel ¿o le va a dar Eric Demi de zurda? puede ser ah ok hay uno que se pone en posición culebra el agachado ahí de detrás de la barrera en posición culebra peligroso atención va Fidel Escobar al arco subió la pelota afuera y desviado que bombazo arriba tremenda la potencia pero la dirección por encima de la meta de Keylor vean la bomba el arquero estaba por ahí estaba en el camino pero potencia en el tiro por parte de Fidel Escobar vean por donde pasa ese balón al lado de Guzmán pero se va elevando y se pierde la oportunidad para los nuestros dos remates uno de Carraquilla y esta hora de Fidel Escobar en lo que va de este primer tiempo casi casi va la pelota arriba en el golpe de cabeza quería ganarla Andrade dejan para Fidel que pone a correr por arriba difícil esa última cayó Bárcenas alega un golpe al rostro del boxeo más tarde con los amigos de lo mejor del boxeo por ahí como que le dieron en cortito un jab detienen el partido en este momento no importa el lugar y lo que hace el nuevo Mitsubishi L200 es un pick-up hecho para durar conocerlo en las sucursales Mitsubishi de Excel celebra la victoria de tu equipo con KFC un verdadero icono ordena tu mega 10 presas o big box al 2 3 6 5 5 5 5 5 que no te hablen hierba Panamá sabe quiénes son los número uno en grama natural grama fina residencias proyectos o canchas como el Bernabéu somos gravafina.com ven y hablemos de grama así que uno en el piso ¿qué pasó Vidal? si como describía al parecer un golpe a Edgar Joel Bárcenas si ya se está recuperando yo ahora entiendo la asistencia médica panameña destacar que en estos días se celebró o le hicieron una especie de reconocimiento al doctor Gerardo Martínez por llegar a 200 partidos contabilizados en partidos de la selección de fútbol de Panamá una siempre importante y ya se recupera ya se va a reanudar el partido Panamá que venía teniendo el momento ¿no? el ritmo del juego Nicky si Panamá que quizás en esos primeros 10 minutos no encontraba la pelota pero de ahí en adelante estamos viendo más al Panamá que conocemos que tiene esa posesión de balón Panamá que en lo que va de este 2021 ha tenido un 58% de posesión de pelota es el estilo de juego de Christensen y lo que esperamos ver esta noche también ponen hacia arriba cuidado Andrade en la salida para el Pumita Eric Davis espera que pique y ahora revienta Davis viene cayendo la pelota con Comba en los terrenos de Juan Díaz en este coliseo en este coliseo Betusto data ya desde 1970 del año 70 imagínate tú muchos no estaban ni por aquí en el pensamiento una obra del gobierno revolucionario así fue a través de el INCUDE el Instituto de Cultura y Deporte correcto antes que hubiera INDE o antes de Pan Deporte era el INCUDE 20 minutos toca por izquierda en esta oportunidad Bryan que está esperando prefiere dejar para Francisco Calvo cerca tiene a Duarte este prefiere o cede la pelota hacia atrás para Keylor Navas que abre inmediatamente el fútbol para Duarte otra vez Keylor en el 0 por 0 hay a Bucheo con el largo Keylor y ahí de cabeza parecía Fidel Escobar Bryan a ver si la pierde bueno ahí falta en esa oportunidad activa data LTE ilimitada SMS minutos ilimitados entre TIGO recurrente cada 7 días por solo 5 TIGO si un pequeño souvenir se llevó Bryan en ese duelo también que tiene Oviedo por la franja izquierda Duarte Duarte pone a medio ahora quería triangular en esta oportunidad y bien Andrade llegaban para Alberto Carrasquilla en dos tiempos filtra la pelota pero nadie la corrió primero llegó Blanco que entrega hacia atrás para Keylor este que despache y despeja la pelota arriba y ahora quería ganarla el conjunto de Costa Rica parece falta de Godoy que puede ser tarjeta ya tranquilo vamos al comentario al análisis y al coloquio y el árbitro se emocionaba en esta falta podía sacar la tarjeta y la falta fue presentada gracias a Corporación El Sol solicita tu préstamo en línea en Corporación El Sol punto com con respuesta en un minuto rápido fácil y sin tanto papeleo ya lo sabe pone por izquierda ahí controla entre y juega Randa Leal jugaban en esta oportunidad para Lassiter Ariel este es David Guzmán primero de cabeza Michael Amir otra vez en el fútbol aéreo de Testa llegaba el equipo panameño pero roba la iniciativa y el esférico el escuadrón Tico que avanza con el Jimmy Marín allá triangulan cuidado con Blanco y fuera de lugar la gente se emocionaba pero ojo con esa triangulación es que se le escapaba a Blanco por la derecha en el toque que hacen de primera intención pero si había upside en el lance por ese lado de la cancha Vidal si inmediatamente el asistente número uno lo indicaba así que ya no contaba pero seguro sí causó cierta inquietud esta jugada porque parecía se metía siempre la selección de Costa Rica por este costado va a cobrar el Manotas Mejía va el Manotas hombre de Escuadías también el Manotas ya con bastante recorrido en el fútbol de Uruguay fútbol charrúa cuidado la perdido Andrés Andrade con Ugalde a ver si se recupera Andrés la pelota al medio atacan los ticos cuidado no hay falta se recupera y a correr se ha dicho porque viene Bárcenas tiene tiempo y espacio y espera el toro atención que espera el toro viene para Black la defensa que va sacando en esta oportunidad a ver si llegamos primero Andrade Rexona Clinical Expert 96 horas de protección para moverte por tu pasión pruébalo ya la máxima protección antitranspirante pasamos del sufrimiento a la emoción sí y primero porque Andrade tuvo un parpadeo pero regresa el mismo y dos veces pelea la pelota recupera y pone un balón en profundidad bueno para Bárcenas que lastimosamente el último toque de Bárcenas no fue el mejor porque tenía tres arriba tenía Blas Murtina Quintero y tenía también que venía llegando compañeros del fondo pero no terminó bien la jugada se acomoda Panamá en la cancha partido muy pero muy trabado ahí en el medio del campo haciendo el trabajo Godoy Carraquilla por ahora tratando de que entre en evidencia Bárcenas sube Murillo la primera que sube Michael Amir hace la pausa se frena sigue Michael Amir Murillo que toca por el sector de la derecha a ver si le respetan la subida podría ser una especie de firulete aún así la gana Bárcenas uy ahí a la pierde sigue peleando se llevó el banderita también el micrófono así el autopase ya esto no contaba ya se llevó el otro micrófono más se le fue dos veces la pelota por ese sector ahí pegado a la línea trataba de hacer la finta pero se le escapó el balón dos veces al final la recupera pero ya era el saque de puerta así que recuperan ahí a Lotico Nicole Ferguson y es el abucheo también constante compañeros cada vez que toma el balón el portero el PSG Keylor Navas precisamente fue una de esas partes importantes que forma parte de la columna vertebral más experimentada de lo que es la selección tica hasta este momento va saliendo el equipo tico cero a cero esto en el primer partido ahora de octagonal con esta nueva nomenclatura leal tocaba por izquierda para Bryan ya la perdió bien Michael Amir allí ahora llega Godoy que filtra arriba ojalá no haya fuera de lugar no lo hay y Alberto Negrito Pintero le mete velocidad allá se escapa el Negritillo sigue el chorrillero que mete centro busca para Blackburn llegó el cabezazo creo que ahí fue al final saque de esquina la pelota afuera así será córner y buena la salida de una vez para el pase en profundidad Godoy levantó la cabeza y encontró a Negrito de una y en un solo pase fuimos peligrosos al final el córner a ver qué pasa siempre está buscando la referencia en Glamour viene el saque de esquina caliente.pa te regala 5 dólares gratis para que la apuesta es ya el resultado de este partido entra ya caliente.pa y apuesta por el marcador final caliente.pa el único sitio oficial de apuesta del fútbol panameño ya lo saben con los buenos amigos de caliente.pa patrocinador oficial de la Federación Panameña de fútbol ahí sale en toda la toma Samuel Anthony junto está buscando cámara Nicole Ferguson se sabe ubicar Samuel para salir en la toma jejeje y toma un poquito de agua también que esperan Bárcenas dirá Samuel enfócame a mí como hacen a la candela de lunes a viernes al mediodía y va Bárcenas pone el centro arriba el pasado otra oportunidad desde el otro vértice seguirá atacando Panamá y buscando donde estaba trataba de subir y llegar y cabecear allá Fidel Escobar en el segundo poste le pega lejos le pega fuerte Bárcenas viene otra cosa porque ahora le va a dar el sur de Eric David en el otro lado pero ahí se mantiene Andrade que también golpea bien por arriba la referencia todos van a buscar es a Blackboard vamos a ver quién es el que no es Blackboard de repente para la sorpresa en el cuadro panameño viene corner ojo con Fidel al segundo palo va el centro arriba sacó la defensa faltó fuerza en esa última y ahora Michael Amir que quedaba como último hombre sirve el esférico por derecha el pase no fue correcto saque el lateral dentro lleva mucho afuera te espera todo porque tus metas personales están en buena compañía hagamos planes Back Credomatic en Panamá lo celebramos todo y más cuando juegan lo nuestro carta vieja el fren que cae bien evita el exceso va a venir el saque lateral espera Oviedo da más seña que con de tercera base y ahora sí recupera y juega el equipo panameño con Andrés Andrade 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 pone arriba dejaba el esférico para el Pumita que peleaba contra Blanco incisivo este Blanco a lo largo del partido sí este es el de la número 2 poco comete falta hacer a Tirolín sí estaba con todo quería quitar la pelota de una vez al joven Ugalde pero con la fuerza que lleva Carraquilla y la falta tranquilizan los ticos cerca de la media hora en el partido de pocas llegadas partido en algún momento algo de estudio pero de lucha también Costa Rica no quiere arriesgarlo tanto por ahora parece Panamá ha tenido dos remates algo lejano de la meta de Navas lo más destacable en el partido el apodo de este señor el guapo estuvo a punto de ser técnico de Panamá casi casi alguien se volteó con el voto o torcieron brazos 5 a 4 Blanco va a meter el centro Pumita no pudo recupera Costa Rica correcto ahora Eric Davis allá firme y va a buscarla Michael Amir se presenta solamente saque lateral si el pase de Leal fue muy fuerte cuando quiere poner a jugar ahora ya movido por la izquierda pero en ese duelo ahí estaba Murillo regresando el ex San Francisco para dejarla pasar y para que juegue nuevamente Panamá llega ahora Bárcenas le comete en falta al cibernético deja hacia atrás Coco Andrade Eric Davis en la salida otra vez tocan atrás ahora el que aparece es Fidel va Fidelito que pone largo arriba buscando a Blackwood cuidado la dejaban al medio no había nadie para presionar en esa zona y otra vez Fidel Alberto pase entre línea buscaba Alberto y este que dejaba para el hombre de la MLS milita en Tennessee pone arriba buen pase este va para el Negritillo que gravita libre en ese último cuarto de cancha por izquierda unido el punita contra Blanco que es duelo este no de verdad que Blanco las ha hecho en el partido ha estado esperando hasta el último no se vence antes de tiempo por ahora gana si está ganándole Murillo por un win en la derecha a Oviedo en el otro lado Blanco le está ganando a Pumita por ahora Edgardo Vidal si es correcto es correcto no lo ha podido hacer el Pumita no ha tenido las suyas ha entrado un poco de grito también el caso de Bárcenas pero no ha podido en esa banda izquierda hacer lo suyo el Pumita Luis Rodríguez bueno ponen arriba ahora controla y desde el fondo la salida Panamia cero a cero esto es lo que hay ahí está igual están los dos como tú hablabas del dominó sería más ajedrez en el tema aquí en ver qué es lo que está pasando de que no quieres arriesgar tampoco mucho pero el que tiene que hacer el gasto del equipo rojo sí porque estamos en casa los chicos están haciendo lo suyo están de visita toca ahora desde el fondo la salida Andrés Andrade ahora viene Godoy en el cambio de juego la pelota nos quedó con fortuna a ver si viene Bárcenas a ver qué inventa Bárcenas pone el centro no llegó el Pumita pero sí llegó el Negritillo que sirve por izquierda para Erick Davis Corners otra vez Blanco qué dolor de cabeza este muchacho rápido regresó Blanco apenas dijo que iba Erick Davis a tratar de buscar por esa banda izquierda y nuevamente saque de esquina rápidamente se cobra qué pasó no le gustó el árbitro entonces que espérate espérate era el madruguete David bueno David no lo estaba viendo había dos balones lo que te gusta a ti dos balones en campo tú dices que nunca paran el partido con dos balones ahí está así lo pararon ves es que Navas la tenía es que qué pasé atención va a venir el centro al corazón del área otra vez un tico llega para el centro en los tres con el último el anterior tiraron corto lo sacó Borges ahora lo tiraron también corto primer palo volvió y sacó la defensa no ha salido por ahora en lo que se ha intentado en esos saques de esquina para el equipo panameño yo tomo Tapsin Gripe y todas las capsulitas moradas de Tapsin alivia la gripe y las dos son Bayer Copa tu llanta Toyo Online en Autocentro en Ciudades Panamá y te las instalamos a domicilio en Autocentro ponen por izquierda no por derecha y por izquierda esperaba ahora el equipo pico Andrade cerca tiene a Eric Davis prefieren jugar arriba la pelota querían verticalizar ganó Panamal Pumita ahora Blanco no está hay que aprovechar viene Quintero vende el centro para Blanco saca la defensa correctamente en esta Francisco Calvo y quiere ganar en la mitad de la cancha el equipo panameño ahí mete pierna limpio me parece no hay falta y el coco también limpio los dos elegante los dos tanto Fidel Escobar como Carrasquilla con la buena jugada en la mitad de la cancha Nicole Ferguson si salidas limpias tanto por parte de Adalberto Carrasquilla que hasta el momento ha sido uno de los mejores también en cancha compañeros lo que es en la intercepción y en el corte de jugadas que posiblemente podrían ser claves para el equipo de Costa Rica Bryan va al medio con David Guzmán se equivocan los ticos muchos pases erráticos veamos y ahora viene Negritillo Puma se cambió de banda a ver que trae ahora Panamá por esta zona viene el centro arriba Negritillo Nuevas apareció y el más pequeño de la cancha fue el que ganó de cabeza Dios mío seguimos 0 a 0 en buena maniobra que comienza Godoy para ganarle abrir por derecha cuando viene el centro por parte de Bárcena están buscando a Blackburn que se lleva la marca de dos defensas viene atrás Quintero pero Nava se queda con la pelota el cabezazo es bien lejos bastante al medio el arquero del PSG fácil con el balón Desgardo si creo que funciona también el cambio de banda lo hace y Negritillo se tira a la izquierda y el Puma se va a la derecha y creo que ese es el factor que sorprende a la defensa costarricense para mala fortuna panameña atentos Keylor Navas y Lora contiene el remate de Negrito Quintero si y no dio rebote Keylor bien Keylor es un portero no dio rebote en esta pero acá casi se equivoca la salida y presionó y ganamos faltan 10 minutos ya en breve voy con esa porque ataca Panamá parecía falta siguen atacando los nuestros va a venir el centro arriba Blanco la dejó corto bueno faltan 10 minutos antojado de Big Mac Big Mac Bacon o Grand Big Mac no te resista descarga ya tu cupón y disfruta vienen los ticos ahora cuidado que ponen para Ugalde a pura fuerza cometido falta Ugalde y luego le dan un souvenir ya esto no contaba ya el segundo golpe ya de gratis ¿qué significa? ya marcaron la primera que era falta a favor de los nuestros Ugalde no la he encontrado por ahora pero qué buena pelota estábamos diciendo que tiene que aparecer más en partido Quintero Bárcena bueno apareció Bárcena en la última para Quintero pero el cabezazo fue al medio esto fue un hachazo oye el machetazo cuidamos lo más valioso para ti tu familia tu bolsillo tu tiempo encuentra aquí todo en un solo lugar presentó el hachazo de Ugalde y Ugalde que es delantero por ahí fue con todo hachazo total un poco Carrasquilla entregan por el sector de la derecha Aníbal Godoy dos hay que medio los presionaban le hacían sombras en esa última Andrés Andrade cruza en intermedia ya estamos en campamento adversario balta concito a ver si sorprendemos al tal Blanco que quedó sentido Blanco y debe ser nuestra ojo tiene que ser nuestra que dice el árbitro Niki tal más cerca si es Ricardo Blanco el que se encuentra compañeros en el piso en este momento parece que quedó un poquito sentido y como ustedes indicaban uno de los mejores por parte de Costa Rica en la cancha ya entra la asistencia médica para ver precisamente Ricardo Blanco que es una de las sorpresas en este momento con 32 años él no había tenido oportunidad de estar en un proceso mundialista es su primer proceso mundialista él solo había estado con Costa Rica tanto en Liga de Naciones como en Amistosos anteriormente descarga ya tu app de cuenta virtual ven, realiza pagos consultas y recargas Banco Nacional de Panamá grande como tú increíble tres pizzas familiares dos ingredientes por 19.99 en Dominos con delivery gratis patrocinador oficial de la selección de fútbol de Panamá vive la pasión de la actitud roja del totalmente nuevo Nissan Kicks con sus seis bolsas de aire y el carplay con asistente por voz de Nissan mucha gente nos escribe en el whatsapp que te dicen que te dicen saludo dice manda saludo que le decimos saludo para todos para todos por igual ya cumplimos esa es con la última persona que me escribió ahí en Instagram mira yo fui el que le escribí a Miguel y ya me saludaron va arriba la pelota cuidado que pica y puede complicar bien Fidel hay que evitar jugar con fuego la pelota le queda por fortuna Aníbal Andrés Andrade entrega atrás el Manotas el Manotas de pierna izquierda como de costumbre quiere salir por derecha Michael Amir la adelanta un poco sigue siendo nuestra la pelota ahora hacia atrás para Calvo juega para Keylor escuche el abucheo escuche el abucheo recupera si señores ahí le ganó el Negrito va Quintero Quintero otra parte de la muerte para Bárcenas lo leyó todo lo leyó todo tiene muchos partidos para jugar ahí en el fondo donde vio que venía el movimiento se adelantó y se quedó con la pelota pero ahí está el tema de jugarla a ras de piso en esta cancha que apenas está regresando y que se ha tratado de recuperar pero nada más está un buen lío y la tiró un costado corta y la recuperó Panamá se pudo complicar Costa Rica en esa salida al final tienen el tiro libre ahora con tu tarjeta clave recibe 2 gigas para compartir ilimitada y minutos al activar tu super pack de 5 en miclaro.com.pa de cabeza avanza Costa Rica bien ahí la hacían el 2x1 entre Michael Amir y Fidel Escobar en la salida aguanta Godoy y juega con Andrade va Andrés Andrade el hombre que en la entrevista la dio en perfecto español y en perfecto inglés ya lo veremos más adelante hablando en alemán que quita para que se convierta un políglota este chico que viene de las reservas del poderoso Edgardo Vidal por acá me escribe el amigo Popocho y me decía que hace mucho tiempo coincidieron Amir Fidel y Andrade los 3 en defensa en equipos juveniles del San Francisco otro tiempo del San Fragardo otro tiempo exacto 1 a 1 Honduras Canadá final que significa que empataron 1 a 1 y que cada uno según punto Miguel sí que se salvó Canadá porque lo estaba perdiendo por reto largo 1 a 0 o dirán algunos que Canadá es superior y que viene fuerte y que atención con Canadá describían por ahí al final no pasó el empate en su casa no empate a 1 contra Honduras ya arrancó esto de la octagonal David todos los partidos de verdad que van a ser candela Andrade todavía le faltan minutos al juego que le quedan 10 cuidado bueno todavía hay partido entonces en ese Canadá Honduras ahí esa que puede pasar en 10 minutos si no pregúntale a Panamá contra Costa Rica hace 4 años allá va de cabeza la quería ganar el equipo tico así lo hace Marín el Jimmy pone hacia atrás la pelota y de primera intención para Celso que devuelve Mikel Amir intercepta gana roba y juega allá va Mikel Amir toca para Adalberto sigue Carrasquilla uy el pase 3-2 no fue bueno ya recupera Costa Rica hace el 8 y avanza con todo la citaria espera Ugalde también espera el Jimmy Marín va en la personal se cayó solo para mí y también para el árbitro y Godoy también lo estaba chequeando lo estaba chequeando Fidel lo tenía perfilado Fidel Escobar pero el que se la quita es Godoy y viene la contra panameña atención que venimos con esta David que filtra busca el Pumita blanco por los lados este blanco cámbiate tú también a la edad ilimitada del plan todo todito en más móvil siete días por cinco palitos con la señal de Panamá el Pumita ahí aguantó amagó contra blanco está jugando con un espadadrapo en la boca me parece sí sí está jugando con una como una especie de papel porque estaba sangrando en el labio por eso fue que ingresó la asistencia médica para él partido sangriento Aníbal Godoy Eric Davis Aníbal allá va Godoy parecía falta vamos a ver si esta no sale bien parecía y era así que Borges llegó para golpear a Godoy que se mete cada vez más en partido a ver qué pasa en este tiro libre otro más que tiene Panamá en posición de ataque así que son 83 minutos allá en Canadá 1 a 1 Honduras Canadá más tarde juega México Jamaica y El Salvador y USA en los partidos de hoy de este octagonal que apenas comienza Eric Davis va Eric Davis por el centro donde apareció para el cabezazo calvo David explícame otra que salva calvo y otra vez que están buscando a Blackburn y se la han puesto 3 veces pero las 3 veces el defensa ha salvado entonces ya la salvó calvo y aquí también estaba para el segundo poste el balón bien servido pero calvo está pegado ahí a Blackburn no lo deja por eso para ninguna parte a ver qué pasa en otro córner buenas sensaciones ojalá en esta va Bárcenas ahora para pegarle un centro feliz como decía esto vamos a ver va el centro arriba el cabezazo es defensivo por ahí está Negrito que ha tenido la más peligrosa de Panamá y de cabeza quién lo diría va el Negrito Quintero sirve centro ya la pidió Keylor pelota para él y empieza nuevamente el abucheo para el señor del PSG este lunes todo Panamá vivirá un momento mágico con el doctor Milagro poderá disfrutar de la gran maratón sin cortes comerciales y será testigo un suceso único que sólo ocurrirá esa noche 8 de la noche en telemetro no te lo pierdas Miguel no me lo pierdo el doctor Milagro cuidado acá Andrade parecía mano apuntó la falta era falta de Andrade primero que no ha entrado tanto en partido aquí la ganó así que ahora Costa Rica tiene un tiro libre de peligro Panamá ha tenido varios no ha podido aprovechar tiene su oportunidad el cuadro visitante aquí Vidal sí la verdad que cerrada la falta no vi una una falta tan clara y lo cierto es que Costa Rica desde el 10-12 no ha hecho nada y ahora tiene este tiro libre en el cierre de esta primera parte bueno cuidado qué momento no 44 con 44 qué significa bueno que van a hacer el paredón solamente tres van los ticos bueno se metieron dos al final bueno dos ahora nada más imagínate va al centro cuidado de cabeza y nos salvamos ataque de puerta dos minutos Miguel dos de reposición Miguel sí sí gracias allá uno cayó Edgardo qué pasó no pasó nada Miguel no pasó nada entonces por qué se cae porque bueno por ello el balance en el fútbol la gente se cae Miguel esto no es dominó ni buceo es verdad no es buceo es verdad tenis de mesa puede jugar también Perchis que ahora se ha vuelto muy famoso en en las redes sociales la gente juega Perchis un saludo personalizado a quién para los profesionales de RPC siempre nos tienen soluciones financieras de salud tecnología moda y más de lunes a viernes a las 7 por RPC saluda a la gente David yo pensé que te iba a mandar un saludo algún amigo algún así no sé que personalizado y para sacar piquete con algún pasiero no 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 los profesionales ok está bien Andrade cambio de juego todavía hay tiempo para un buen centro vamos a ver Michael Amir espera a Bárcena pero deja para el poco de tres dedos para Michael Amir que no pudo controlar la pelota para Alberto y parecía mano bueno después la revisamos primero seguimos atacando porque va el negritillo Quintero espera sigue Quintero ahí ha caído vence el árbitro no espera falta y tiro libre y después hablamos si hubo manos David yo creo que le pega en el estómago pero acá el negrito esa jugada que la que la saca del barrio va para allá jala para el otro va con el túnel y después le pega arriba ahí el que se la había hecho toda por esa banda ahora comete la falta tiro libre peligroso blanco golplay cortito Nicole gol sí a mí a mí sí me pareció que le pegó en el antebrazo izquierdo compañeros dos balones en la cancha y por eso no salgan la jugada todavía bueno esa la vamos a revisar ahora en vivo me pareció que le pegó un lugar extraño veremos portería tú dices yo digo que centro atrás a la vara no como decimos sorprende en el fútbol sorprende a la vara a la vara sí a tírale no tírale y ese vivo vivo fuera de juego y ahí se ve como que o sea lo tiene y que va a tirarla con efecto y todo a la vara a buscarle otra no sorprende vamos a ver que salga buena la que sea pero que salga sí vamos a ver qué nerviosismo déjame ponerme de pie dale dale atención en el ritmo el tiro libre mano a la cintura para el cibernético de colonos ya la soltó levanta la mirada observa a sus compañeros qué nervios va a bárcenas segundo palo y se va la pinza ataque de puerta y creo que el árbitro va a mirar su cronómetro finaliza la primera parte de cero a cero pausa regresamos y y y y sobre lo que preguntaba Miguel sí creo que es el partido con más asistencia de público no era post pandemia y este partido es como una especie de piloto tuve la oportunidad de hablar con el director regional de salud hasta el partido el doctor nos decían que tienen la lupa en este encuentro porque puede ser muy positivo los resultados de este encuentro como también puede ser un indicador para para tema de más apertura para tema de ir liberando más restricciones en el país así que el encuentro se disfruta la gente en las gradas tratando de pasarla bien tratando de regresar aquello que vivimos antes de marzo 2020 ya salen los suplentes de ambos equipos ya vemos los asistentes técnicos y ya vemos también ya saliendo a los jugadores de la selección panameña el técnico Thomas Christensen para que inicie la segunda parte que se vislumbra sin modificaciones en el arranque gracias se preguntaba antes no si si se hacía el último modificación o si se continúa con los once que hasta el momento han tratado en este duelo de dominar al adversario cuando vemos más fanáticos observando el el compromiso algunos bueno en el momento de la chateadera de poder escribirle bueno medio tiempo es para aprovechar estoy aquí en el estadio saludos para todos la gente sigue pidiendo saludos David le decimos saludos para todos ya cumplimos gracias por la sintonía así que mira estoy viendo el partido aquí no sé dónde estoy viendo acá ok muy bien gracias felicidades gracias por siempre elegir deportes rpc y telemetro va a venir el segundo tiempo y nos vamos a quedar en el relato con la voz mundialista en otro fase final más de la cuarta ocasión David Samuyo Garay gracias señor profesor miguel segundo tiempo en breve en el romel vámonos activa data lt limitada sms minutos limitados entre tíos recurrentes cada siete días por solo cinco balbúas contigo segundo tiempo así que regresan los dos igual manota fidel pubita carraquilla barcenas blanco eric davis andrade negrito godoy y murillo costa rica nava blanco duarte francisco calvo viedo selso borges guzmán leal marín lásiter y ugalde son los protagonistas del partido y ahora sí oficial uno a uno canadá y honduras terminaron allí en canadá y ataca panamá pelota arriba para bárcenas bárcenas que va la defensa quiere sacarla con duarte lateral de una vez bárcenas cuesta y vale arriba negrito pone pelota el balón se escapa va a ver córner para panamá se llena saque de esquina como terminamos la primera parte arrancamos este segundo tiempo tratando de presionar al rival ojo que la quieren hacer en corto o sorprender como una jugada prefabricada no salieron los córner en el primer tiempo primer palo despejado segundo palo despejado a ver si viene otra cosa calma pueblo dice bárcenas aguanta va en cortito bárcenas la deja viene el centro caquito de andrade saca la defensa viene carraquilla balón suelto todavía para quintero abre por la banda la tiene eric prepara y apunta David la pone al medio saca blanco insiste panamá presionando falta ahí la falsa táctica para que no se escaparan bajaron ahí ahogar de tiro libre para costa rica y evitar el contragolpe que nos agarren mal parados en esa transición de ataque defensa por eso se comete la infracción y ya se repliega entonces el equipo panamá ahí comenzó con todo Panamá Vidal en este segundo sí 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 como lo cerró en la primera parte y también ya de inmediato calientan varios elementos de la selección pila panameña bajo las órdenes de Cristian Beguer que incluso los llama ya va a estar más más cercano al área de donde nos encontramos que es cerca de la portería de Costa Rica salida del fondo para los chicos aquí está Oscar Duarte veteranos de todas las batallas posibles como nava y aquí está Francisco Calvo Calvo regresa con eso del central con el perfil izquierdo eso es lo que quería el DP sí bueno nava de nuevo baló en cortito los chicos van contra México el domingo su siguiente partido en casa el juego 2 para ellos en esta octagonal aquí va Costa Rica en el ataque atención buena por la banda ni tan buena porque se le fue la pelota cuando buscó atacar aquí Ricardo Blanco que un poco ha subido en el partido increíble tres pizzas familiares de un ingrediente por 19.99 en Domino con delivery gratis patrocinador oficial de la selección de fútbol de Panamá saca Andrade busca arriba el balón queda suelto en la mitad de la cancha Bumamete pierna tira para Ugalde Ugalde que siempre da el pase atrás del fútbol que juega Celso Borges tranquiliza para Oscar Duarte 3 del segundo también hay movimiento Nicole en el lado Tico si en este momento ya tenemos el calentamiento tanto del mediocampista experimentado Brian Ruiz también está calentando Jewison Bennett con la número 16 en este momento y con la número 13 Jefferson Brenes son los tres que pueden ser los posibles cambios chicos buena combinación Barcelona Quintero Degrito espera sube Davis Eric va Siberic atrás está Godoy la rueda Godoy pone para Bárcenas Bárcenas en la personal abre por izquierda buena la jugada viene para David tira al medio para Blackburn el toque en medio y la pelota le queda ahí a Nava no sé si al final intentó dar un pase el toro Blackburn y por fortuna para los ticos el esférico no desarrolló le pega a un adversario y estuvimos cerca David muy cerca en esa me gustó como Panamá movió la pelota si al final no terminó bien en carne le ofrecemos los cortes más frescos y limpios para sentirse increíble calidad en cada bocado Rey siempre fresco buscaban otra vez la apertura por la banda le quedó a Bárcenas la tiene Carraquilla la juega Godoy otra vez Carraquilla Godoy y Godoy atrás la pelota para David tocando Panamá en el 0 a 0 Andrés Andrade Pidele Escobar vale para Michael Amir Murillo lo venía agarrando la mantiene pone para Bárcenas Bárcenas se acomoda atrás la dejó centro de cocobolo pelota pasada no directamente afuera si se va muy afuera ese ese esférico cuando buscaba nuevamente Panamá ahora por la otra franja por el sector de la derecha todo el octagonal contigo adquiere tu paquete de 400 megas canales HD telefonía fija solicitarlo al 3 97 777 o tienda tigo buena pelota para Quintero va Negrito ahora la mantiene cayó que dice el árbitro vale retiro para Panamá y vendrá el mitin ahora para ver quién le pega al esférico está Eric Davis no sé si se va a acercar a aproximar Fidel Escobar ahí le dieron nuevamente a Negrito la falta solicita tu préstamo en línea en corporaciones sol.com con respuesta en un minuto rápido y fácil y sin tanto papeleo quien le pega a Vidal pero Fidel no va a hacer porque se quedó atrás yo quería que fuera Fidel creo que debe ser Eric Davis el Davis me la juego con el 15 de Panamá ok para que salga esta Panamá está presionando hace rato pero no cae el gol buenas sensaciones esta jugada Vidal a ver se fue todo el mundo y se le dieron a Davis Eric contra Navas prepara y apunta viene del fútbol de eslovaquia Eric Davis que pasará viene el tiro afuera cerca el remate Eric Davis con la mirada al final llegó Keylor Navas a seguirle la trayectoria al esférico lo sabe Eric que le faltó y aquí vamos a ver en este ángulo un poquitito más de rosca defecto tuvo cerca por eso se lleva las dos manos a la cara a la cabeza porque este es el verdadero casi casi Keylor no le llegaba si la metía ahí al ángulo donde la buscaba no le iba a llegar Keylor donde tomaba ese efecto y regresaba se formaba el corre corre seguimos igual que en la primera parte con la iniciativa de los nuestros con los remates ahí que han ido desviados fútbol en el medio Borges que la recupera para Costa Rica pero regresó Bárcenas y se la quitó se levanta Edgar Joel la tiene Godoy y regresa juega con Bárcenas la mantiene y la juega y la rueda Panamá son 7 del segundo de la señal de RPC y Telemetro con el octagonal final de CONCACAF el domingo estaremos en YouTube para el análisis informal de Jamaica Panamá a las 5 solo por YouTube aquí estaremos y después estaremos con Estados Unidos y Canadá a las 7 el domingo Murillo al medio la pelota golpea en el fondo Tico y Murillo sigue peleándola allá con Lassiter el balón para Costa Rica tu favorito se renueva contigo ayer, hoy y siempre nuevo Hyundai Accent 2022 con entrega inmediata cotízalo ya online arrocísimo el arroz del pueblo fortificado crecedor con tremendo sabor si somos el número uno arrocísimo entre buenos el mejor Nicole Ferguson que pasa por el otro lado del campo otro jugador más se une a los calentamientos Jürgen Montenegro el jugador del Bolívar de Bolivia con dos partidos internacionales únicamente para que él y aquí hay que destacar es el calentamiento de Pénet eh vamos con la jugada de Panamá primero Blackburn que pelea Blackburn pegado a la línea mete el pase para Pumita va Rodríguez y el balón que se va fuera para Panamá quiere jugar rápido ojo al madruguete Atención Cocobolo para Carrasquilla que mete el centro pasado al medio para Negrito la bajó para Bárcena Borges que la quita David que la tiene segundo cabezazo que gana Negrito en el área si exacto no la ha ganado Blackburn la ha ganado de Quintero y aquí está Bárcena falta Ugalde ha bajado bastante tratando de recuperar la pelota para los suyos y aquí ganó el tiro libre para Costa Rica en Panamá en Panamá lo celebramos todo y más cuando juegan los nuestros Cartavieja el Fren que cae bien en Cartavieja evita el exceso ahora con su nuevo Cartavieja Gencha Sabor diferente para la afición como amigo Cartavieja para el traquetazo en la casa la gente en la casa en la casa así sí a ver atacan los ticos Blanco pone pelota arriba saca Andrade el lateral para Costa Rica que busca desalobar y despegar un poco la presión a cual tiene el cuadro panameño la iniciativa es nuestra pero es que debe ser así estamos jugando en casa total atrás Ricardo Blanco la pelota para Óscar Duarte 0 a 0 y aquí está el fútbol para Francisco Calvo ya en el minuto 55 Caliente.pa te regala 5 horas gratis para que le apuestes ya al resultado de este partido entra ya Caliente.pa y apuesta por el marcador final Caliente.pa el único sitio oficial de apuesta del fútbol panameño y la pelota le queda aquí a Randal Leal pero Michael Amir Murillo y se aguanta le marca Gonzalo Alta la estaba cubriendo no le gustó Amir y se molesta hay que la Mir al final ya la marcó el árbitro es mucho del diálogo del coloquio de mesa de concertación de tú sabes no hay hay uno aquí otro allá el hombre habla se mantiene independiente el árbitro de la circunstancia pero le gusta hablar si estaba bien todo hasta aquí ahora las otras jugadas del partido no había tenido lío pero en esta no me parecía que era para un foul dirá el tico que quería tarjeta no tampoco así Miguel esto es lo que va a decir él ok Randal Leal viene para el tiro libre a favor de Costa Rica en 11 el segundo nada del gol en la señal de RPC y Telemetro viene la oportunidad para la visita allá se forma el rumrum en el área el árbitro sigue con Bersón viene Leal Leal la pone para que saque la defensa el balón atrás Bárcena se va y viene en la contra corre Edgar Duel Bárcena va con todo sigue Bárcena oye la está agarrando el árbitro dice que juegue Bárcena cuenta y vale Atención Eri Debye al medio para Blamur pasa la pelota la busca Cocobolo no la alcanzó Rodríguez esa era para una posible tarjeta amarilla debe ser la pelota todavía sigue viva pero la tarjeta amarilla debe venir la ganó Pumita la tiene Godoy cambia Godoy Quintero Quintero contra Blanco Quintero arriba saca a Brian Oviedo pica la pelota para Marín peleando la carraquilla rondando Panamá pero no llega el tiro bueno me gustaría otro elemento en el área de Mallorca yo creo que ya sobre 60 minutos cuando lleguemos allí debemos colocar otro jugador en el área grande quiere otro delantero se entusiasma la gente Bárcena Godoy Carraquilla aquí está Panamá en ofensiva Fidel Escobar se mantiene la misma secuencia de la corrida de Bárcena que lo agarran por la camiseta no se ha parado el juego después de eso Andrade Godoy se mostraba Quintero aguanta Aníbal Quintero Davis Godoy toque y toque y toque mucha posesión de Panamá Costa Rica todos en su lado vean donde juegan los centrales panameños bien adelantado Fidel Escobar espera Gocobolo prefiere al medio juega para Carraquilla adelanta Andrade va Andrade aquí está Erick Davis que prepara a Maga y va Erick Davis combina en el área pelota al medio viene el tiro para Maldido con el balo al medio afuera no llegó Blackwood casi casi para Panamá si estuvimos cerca fuimos tejiendo la jugada en la construcción pie a pie un ladrillo poníamos cemento otro ladrillo cemento y al momento de repellar de llegar al arco no pudimos por centímetro Dios mío que cerca pasó Edgardo estuviste allí muy cerca pero es abrumante ya el dominio de Panamá Panamá está borrando a Costa Rica del campo no se gana con puntos con apreciación se gana con goles el gol de Panamá tiene que caer porque el dominio es abrumador no se esperaba un dominio tal cual se está dando pero sin el gol al final David y Miguel no se termina la misión que se tiene en el día de hoy luego del saque de puerta caja de ahorro tiene préstamos personales para todos solicita el tuyo y con el desembolso participa para ganar un año tu préstamo gratis términos y condiciones en www.cajadehorro.com.pa estuvo estuvo ahí no llegó no llegó Blackburn Lassiter Lassiter va Blanco al medio Randal Leal ahora viene Blanco la pelota estica ahora Leal Barcelona viene quitando Leal quiere seguirla Borges también pelea Barcelona salió del lío al final se le fue la pelota a Edgar Joel momento de pausa por allá Nicole si van a venir los cambios por parte del equipo de Costa Rica me parece si va a salir con la va a ingresar Juergens Montenegro es el primer cambio para el equipo de Costa Rica es un delantero este sería su tercer partido internacional para el día de él y también va a salir Ariel Lassiter y el ingreso va a ser de Jefferson Brenes así que van a meter un poquito de pierna también atrás en Costa Rica el jugador del Herediano cinco partidos internacionales para él un contención que apenas debutó en la Copa Oro bueno así el par de cambios entonces ¿quién salió de Lassiter y quién más? ¿quién fue el otro? Nicole salió Lassiter y quién más? ya te confirmó la salida del otro jugador ok Borges al medio la pelota para Blanco otra vez la tiene Celso abre por derecha la defensa ¿sí? salió Manfred Ugalde ok Montenegro y Brenes por Lassiter y Ugalde entonces en cancha así que se realiza el cambio de jugadores aquí en el partido cámbete tú también a la data ilimitada del plan todo todito de más móvil siete días por cinco palitos con la señal de Panamá que presentó el cambio de los jugadores en Costa Rica y el balón y el balón afuera ahí en el desayuno almuerzo cena y una receta con salchichas Kiner que te encantará Kiner calidad y sabor mejora el rendimiento de tus depósitos con la cuenta más plus de Banco Aliado Banco Aliado en todo momento ahí está Brenes que toca la pelota para Oscar Duarte avanza Duarte al trote corto Costa Rica la rueda para Calvo a la distancia Blackboard otra vez Calvo nuevamente Oscar Duarte poco nada de ofensiva a los ticos pero esto está cero a cero déjalo así cero a cero o sea el poco o nada que se mantenga de los ticos Leal Montenegro otra vez Randa Leal le dieron falta tiro libre para Costa Rica aquí golpeando Carraquilla vaya para allá dice el árbitro porque estaba bravo Michael Amir Murillo que marcara la infracción atención se preparan cambios en Panamá atención se preparan cambios en Panamá Cesar Yanis el 21 y Alfredo El Galgo son los que salen del área de calentamiento para ir al banco cuando se va a cobrar cambios de Panamá Yanis y Stephens gracias Vidal y ve la pasión de la actitud roja del totalmente nuevo Nissan Kicks con sus 6 bolsas de aire y el CarPlay con asistente por voz presenta el tiro libre la lógica indica que sería por Blackburn y el Pumita a menos que el técnico quiera mantener dos jugadores arriba y cambiar un poco la táctica habría que ver vamos a ver vamos a ver qué pasa Randal Leala pone pasada Manotas Mejía creo que es la primera de Manotas ha sido partido porque en el listado aparece el galgo como delantero aunque él también puede jugar por los costados hay que ver cómo se la juega y ver físicamente cómo está Blackburn falta le dieron a Quintero si Steven puede jugar delantero puede jugar si hay que ver cómo ordena el equipo Gianni si es el revulsivo creo que todos estábamos esperando que Gianni iba a tener oportunidad aquí para que le diera 30 a 25 minutos lo que va a pasar que no te hable en yerba Panamá sabe quiénes son los número 1 en Grama Natural Grama Fina residencia proyecto o canchas como el Bernabéu somos GramaFina.com ven y hablemos de Grama atención Mineri Davis y Bárcena cuál será el Dow sí señor así es del árabe por nuevo técnico y que ganó ahí está chequeando el árbitro dice vivo con el offside después no digan que no sube Carraquilla está Pumita esperando también y va Fidel para la pelota arriba era para la zona de Andrade pero nadie no sé si para Andrade yo creo que eh alguien tenía que cerrar la pinza al segundo palo porque Andrade picaba hacia el medio que va la oportunidad aquí ven los cambios en breve en Panamá el tema quién sale no balón directamente a la línea para Blanco se le fue la pelota hay que buscarla ahora en este momento que está Panamá con más de la posesión con más de la llegada pero falta el el adicional atrás la pelota la va a correr Blackburn atención Calvo salida para Costa Rica Navas Duarte atrás el balón 65 minutos Caliente.pa te regala 5 las gratis para que la apuesta ya el resultado de este partido entra ya Caliente.pa y apuesta por el marcador final Caliente.pa el único sitio oficial de apuesta del fútbol panameño vienen los cambios Vidal bien bien se dan los cambios en Panamá atención se va José Luis Rodríguez y entra Yanis y el otro que se va a ir es Alberto Negrito Quintero por la entrada de Alfredo El Galgo Stephens los cambios en Panamá repetimos Yanis César Yanis por el Pumita José Luis Rodríguez y va a salir también Alberto Quintero con el ingreso de Alfredo El Galgo Stephens tal vez un sacar a Negrito es pensar de pronto en los otros dos partidos es la lectura que me da el técnico de ir dosificando las cargas tres partidos en poco tiempo y de mantener un nuevo en referencia que es Blackburn arriba todavía si y de ponerle a Steven de repente a que lo ayude un poco acompañarlo como un tres cuartista Yanis debe jugar libre por derecha ahora más responsabilidad para Bárcenas ante la salida del Pumita y de Quintero vamos a ver aquí está Alfredo Tiffens a la candela Alfredo en este octagonal en eliminatoria para él fútbol arriba atención aquí está la primera de Yanis que va para el Zaragoza en el fútbol español Yanis pone por delante abajo Yanis tiró tapó la defensa se la puso ahí en cortito Blackburn que tiene eso de Blackburn también que pivotea y que puede jugar correctamente de espaldas a la portería y creo que es lo que necesita Blackburn un socio un compañero en ese 16 en la 16 con 50 Bárcenas prepara pone al medio para Blackburn pero primero como siempre Calvo cerca de Blackburn no lo dejo aquí cabezazo al medio otra vez saca Calvo la tiene Carraquilla va al cogo Carraquilla abre para Bárcenas dos esperas en el área sigue Bárcenas Bárcenas mantiene atrás el pase Carraquilla abre para Michael Amir Murillo recibe en el área va Murillo al medio córner para Panamá Panamá tiene una idea abre los espacios espera que su compañero avance Panamá está jugando algo lastimosamente no cae el gol es algo circunstancial ha estado cerca Blackburn pero yo creo que hay que mantenerse con ese estilo Panamá siendo ofensivo no se achica ante Costa Rica y está buscando el resultado Erick Deby prepara y apunta Erick Deby pone al medio golpe de cabeza que se va afuera reclamaba saque de esquina el galgo Stephen hombre allá de sectores Paramaeste entre Maianita y Tucumén Edgardo Vidal el balón pasó muy cerca en el otro lado de la cancha está Nicole Ferguson y por acá está mirando el guapo Suárez también a ver qué otro cambio hace precisamente después de las llegadas de Panamá el que está viendo mucho es al espigado Kendall 33 años 1 metro 96 a ver si también hace un cambio defensivo para reforzar esa zona costarricense que este segundo tiempo compañeros porque es como el juego de ajedrez está atacando y ellos van a buscar contrarrestar y tal vez reforzarse en la retaguardia arriba la pelota la va a correr Yanis Yanis peleando Yanis ganó Atención César Yanis se acomoda contra Oviedo Yanis la tiene pase arriba golpe de cabeza que no llega de Blackburn salvo a Duarte otro corner otra vez está cerca el toro muy cerca Rolando Blackburn pero ha tenido muy buena defensa hay que decirlo de esa manera lo han cubierto correctamente aquí la picardía de César la juicio yo sé que pedía este jugador lo complace el técnico y aquí ganamos nuevamente corner Costa Rica se defiende veremos cuánto puede aguantar manteniendo el cero en su portería el equipo Tico Panamá cada vez más cerca del gol ojalá que en pelota quieta pueda caer la anotación venga la vida en el relato sigue la presión Marcelo Naponi al medio saca Celso Borges la baja Carraquilla le pega como viene quedó en el área Atención Fidel Escobar la pelota se va afuera pensé que había una especie de roce lo que pedía Fidel si querían el tiro de esquina que se dio previamente caliente punto PA te regala 5 ola de gratis para que la apuesta ya resultaba este partido entre ya caliente punto PA y apuesta por el marcador final caliente punto PA el único sitio oficial de apuestas del fútbol panameño encerrado totalmente en Costa Rica pero ojo también hay que estar pendiente a eso último 20 minutos hay trivia en Instagram pendiente así en arroba deportes rpc ahí está la trivia buen premio buen premio un billete atento nada más a chequear nuestras redes Davis Stephens cambia Alfredo tira por derecha pelota para Michael Amir Murillo último 20 en el rom el Gianni Murillo corre Michael Amir se quita uno atención es buena va Murillo pase al medio prepara Barcelona tiró otra vez lo bloquearon la pelota se escapa va a ver nuevamente córner que dice el árbitro si no córner si pero mordido le pegó de todas maneras sabe Barcelona que no contacto de la mejor manera el esférico Panamá llegando por el medio por derecha por izquierda falta ese toque de tranquilidad el pase a la red como lo menciona Menotti yo creo que le pega mordido si se llegó a un lado pero igual Blanco la tocó saque de esquina David estamos cerca David rondando llegando aproximándose pero falta empujarla meterla ponerla yo sé que la gente le habla al televisor en este momento le grita le dice de todo no le va a contestar el televisor a esta hora ni en ningún momento tampoco ni más tarde si es verdad que pasó hay uno en el piso es lo que reclamaban los ticos cuando la gana Mike David Murillo con fuerza de que le hacía falta a Leal pero le dice juegue ojo me parece una jugada futbolera este es un deporte de contacto y al final veía sangre también en el fodo partido sangriento esta que lo tira que lo tira al piso que juegue que juegue que juegue que juegue que juegue que juegue baraja que no te hablen hierba Panamá sabes quiénes son los número uno en grama natural grama fina residencias proyectos canchas como el Bernabéu somos gramafina.com ven y hablemos de grama cambio 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 compañeros Sí, van a venir dos cambios para el equipo de Costa Rica. Le van a meter experiencia, por lo menos arrancando en la defensa. Ronald Matarrita del New York City, de la MLS. 42 partidos internacionales para él. Es el que hace el ingreso en lateral izquierdo. Y por otro lado, también estoy viendo el ingreso con la número 10, Brian Ruiz. El jugador de la Alajuela, 36 años. Sería su partido, 132 para el Internacional Tico. Que de paso ya ha jugado cuatro veces frente a Panamá. Bien, los dos cambios en Costa Rica. Sale por... Sale por... A ver, ya le confirmo la salida de Francisco Calvo sería entonces. Perdón, de Celso Borges. Es la salida por Brian Ruiz. Bueno, meteránlo por otro. Ya mismo cambia la capitanía. Para que Brian Ruiz vea minutos en este choque. En lo que queda de partido que van a ser ya cerca de 17, 18 minutos. Viene el córner, otro más para Panamá. Ahora Eric Davis es el que se encarga. Ha sido él, ha sido Bárcena. No ha llegado la jugada. Está Stephens ahí. Godoy cerca del lance. A ver en cortito. El toque, el movimiento, el desvío. Algo. Godoy al medio. Se acaba. La defensa de Costa Rica. Corta quedó aquí para Bárcena. Espera el pique. Hace jueguito. La levantó Bárcena. No puede con la segunda jugada. Se la quitó Ruiz. Y viene la contra de Costa Rica. Ya no. Bárcena mantiene. Bárcena va al ataque. Sigue el 10. Sigue Bárcena. Espera a Stephen. Sigue Bárcena. Prefiere al medio. Carraquilla prepara. Cambia. Fidel Escobar al medio de la pelota. La sacaron. Giannis. Giannis al saldo. Ven al tiro. Afuera. Alfredo Stephen lo tuvo. Hemos tenido oportunidades. Ahora el galgo. Como que se encontraba la pelota. Ahora estamos llegando con varios jugadores. Y hay, yo no sé, el momento de tratar de acomodarse o perfilar su cuerpo. Estaba un poco incómodo. Iba perdiendo también el pie de apoyo para sacar el zurdazo. Muy cerca hemos estado el día de hoy. Panamá tiene que coronar el partido con un gol. Lo decimos así porque esto lastimosamente no es quien llega más o quien tiene más remate o mayor posesión de la pelota. El deporte es muy sencillo. 11 contra 11 gana el que hace gol. Y nos ha costado en ese último rubro el día de hoy. Pero todavía queda partido. Sí, las llegadas han estado por ahí. Se le fue la pelota alegremente a Ricardo Blanco. Vive la pasión de la actitud roja del totalmente nuevo Nissan Kicks. Con sus seis bolsas de aire y el carplay coasistente por voz. Viene el saque lateral David. Eric David. Cesar Giannis. Atrás Giannis. Godoy. Andrade. Tiene que jugar atrás Andrade. Activa data LT limitada. SMS y minutos ilimitados entre Tigo. Recurrente cada siete días por solo cinco balboas. Tigo. Murillo. Giannis va a cesar. Espera, aguanta, mantiene y juega. Ya tocó con Carraquilla. Fidel Escobar. Sigue Panamá con la pelota, con la posibilidad. Aníbal Godoy. Tira para Davis. Llega Bárcenas. Va Godoy. Otra vez Bárcenas esperando Blasbury y Stephen. Los dos ahí en el área. A que les caiga una. A que les llegue la oportunidad. Sigue el toque y el traslado de los nuestros. Avanza Fidel Escobar. La quiere Stephen. Prefieren con Murillo. Atrás a Mir. Y otra vez se va a armar Panamá. Están tratando de sacar un poco de esa bar. Esa defensa de Costa Rica que está encerrada. ¿Qué pasó? Achazo. ¿Qué dice el árbitro? No puede ser de tarjeta. Oye. Le dieron con todo. Con Saña. Le bocía. Debe mínimo ser tarjeta amarilla. Y cuidado que fácilmente para allá atrás para el lado del corredor sur. Ahí está la subestación de Guandía. Fácilmente. Se lo pudieron haber llevado. Entrada de cárcel. Entrada criminal sobre Fidel Escobar. No juega la pelota. Edgardo Vidal. Fue al hombre. Creo que también un poco la desesperación ya en Costa Rica. El dominio panameño abrumador de Costa Rica. Pero seguimos insistiendo. O sea, hoy el empate no es opción para Panamá. Hoy es un partido que el equipo de Panamá tiene que ganarlo. Tiene que haber un llamado a tratar de poco a poco, no desesperarse, llegar sereno y marcar. Veo, viene Fajardo. Va a venir la modificación en Panamá en breve. José Fajardo. Pienso que le va a dar descanso a Rory Blackburn. Pero ya se acerca para el cambio José Fajardo. Rezona Clínica Resper. 96 horas de protección para moverte por tu pasión. Pruébalo ya. La máxima protección antitranspirante de Rezona. Andrade. Godoy. Bárcena la pone en el callejón. La pelota para Alfredo Stifel. La aguantó. Sí. La mantiene y la juega. Viene el centro para Yanni. Saca la defensa con Guzmán. Y Costa Rica en la salida que ahora con Ryan Ruiz va por el medio. Ruiz hay que a yo le dieron falta. Sí. Y tarjeta amarilla para Carrequilla. Que tu anotación sea para el reciclaje. Tu condominio recibirá 500 de crédito. Inscríbete en tupapelcuenta.com reciclar. Es muy fácil. Herramientas Stanley. Calidad y durabilidad garantizada. Más de 175 años fabricando herramientas de confianza. Cuando vemos la tarjeta amarilla. Descarga ya tu app de cuenta virtual. Ven. Realiza pagos, consultas y recargas. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Doble patada metió Carrequilla ahí. El árbitro marcó. Así que es el amonetado para el equipo panameño. Nos avisa cuando viene el cambio Vidal. Aquí está la pelota para Calvo. Duarte. Geylon Navas. Corre el reloj. No llega el gol al Rommel. El domingo a las 5 contra Jamaica. Estaremos a través de YouTube. Con el análisis informal. Y el domingo también. En la noche a las 7. Estados Unidos contra Canadá. Pelota arriba. Atención. Ataca. Costa Rica. Viene el remate. Bloqueando Davis. La pelota corta ya para la zona de Montenegro. Montenegro pone al medio. Valor en el área para los chicos. Atención. Viene el tiro. Viene bloqueando Godoy. Y ahora la pone allá Ruiz. La pelota del remate. Afuera. Igual. Pensaba que no han atacado tanto los chicos. Debemos estar con mente fría en el fondo. Sí. Jimmy Marín ahí con el tiro. Faltan 10 minutos. Antojada de Dismak. Big Mac Beco. O gran Big Mac. No te resista. Descarga en el cupón y disfruta. En Maldon. Al cambio Vidal. Sí. Se va rodando Blancur. Va a ingresar José Pajardo. A ver si se da ese reencuentro. ¿No? Con el gol. José Pajardo. Sus últimas actuaciones con la selección. No han sido las que él quisiera. O las que todos quisiéramos. Esperemos que hoy sea el día para él. Para el hombre del CAI ahora en el fútbol ecuatoriano. Si alguien necesita una revancha urgentemente es el Fede Fajardo. Tiene 10 minutos más lo que agregue el árbitro para reencontrarse con el gol con la camiseta de Panamá. A ver si le cae una. Buen movimiento de Stephen. Se quita gente. Valfredo la mantiene. Y el pase. La pelota para Carraquilla. Que buen dice el árbitro. Balón para Amir Murillo. Atrás juega Amir. Carraquilla. César Yanis. Aníbal Godoy. Nuevamente Yanis. Stephen. Godoy. Andrade. Fidel Escobar. La gente apoyando. Animando a la selección. En búsqueda de esa diferencia en el partido. La ha tenido más. Ha rematado más. Ha estado más cerca. Pero nada de la anotación. Aquí viene Rey Davis. Pone por delante. Saca la defensa. Le quedó aquí al Galgo. La mantiene el 9. Abre por la banda. La pelota para Bárcenas. Espera Fajardo ahora. Va Bárcenas. Sigue Bárcenas. Rueda la pelota. Saca David Guzmán. Andrade. Fidel Escobar. Fidel Escobar corta. Cuidado. El Idevil la ganó. Godoy mantiene. No arriesga. Cerca está Brian Ruiz. Atrás Carraquilla. El balón es para Panamá. Ahora con tu tarjeta clave. Recibe dos digas para compartir. El Ibi da tres minutos al activar tu superpack. De 5. MiClaro.com. Punto pa. Fajardo la dejó corta. Saca Oviedo. Pero directamente afuera. Vamos con Nicole. Gol. Sí. Tenemos el quinto cambio para el equipo de Costa Rica. Con la número 7 estará ingresando José Mora. Y sale David Guzmán. José Mora que es un mediocentro defensivo. Él entra precisamente a la convocatoria de Costa Rica. Lo de que se confirma la lesión de Chelsea Tejeda. El pibote que tampoco pudo estar pues frente a Panamá. Vinil Tex de Pintuco. Te acompaña en cada momento. Colores que transforman tu vida. Pintuco el color de la calidad. No importa el lugar y lo que hace el nuevo Mitsubishi N200. Un pick up hecho para durar. Conocen las sucursales. Mitsubishi de Excel. Corre el reloj. La pelota va arriba. Atención. Ataca Panamá. Barcenas. Yami. Prepara la zurda. Sigue César. Pone al medio. Belfa de cabeza. Que se va desviado cuando... Queda algo incómodo de Stephens. Incómodo. Siete minutos quedan. A la caixa con Edgardo Vidal. Sigue, sigue la presión de Panamá. Pero siguen sin encontrar el espacio. El toque final. La apuñaladita. El remate. Lo que necesita. Insistimos. De nada va a decir. De nada vale. Tanto dominio. Tanto toque. Tanto tener la pelota. Si Panamá no logra vencer la portería de Keylor Navarro. La casa está llena de acción y suspenso cada noche en RPC. Con la serie que es y total en el país. El dragón. Y mañana a las 9 el capítulo estará bomba por RPC. Mañana a las 9 la pelota metida en el área. Atención Andrade que llega y resuelve. Manda lejos. Control muy bueno por parte de Barça. En ese balón venía de bien lejos. La bajó. Y la tranquilizó. 84 minutos. Corre el reloj. Michael Amin Murillo. Fidel Escobar. Escobar Andrade. Fidel Escobar. Largo arriba. Bajó el galgo. Tira para Bárcena. Bárcena mantiene. Viene Godoy. Los ticos esperan y defienden solamente. Pa' Carraquilla. Michael Amin Murillo. Vean las líneas de Costa Rica. Ya 5 prácticamente en el fondo. Sale Calvo. La recuperó Panamá. La pelota para Yanni. Para Yanni. Abre por la banda. Atención buena para Steven. Espera Fajardo. Alfredo prepara. Se acomoda. La tiene. Pase al medio. Pase. La tiró. ¡Tama al arquero! Y la defensa en el camino. El tiro rasante era bueno. Insiste Steven. Espera Bárcena. Se la dieron al 10. Prepara. Bárcena arriba. Y el balón atrás de Fajardo. Sí. En esta sí. Tuvimos que exigir a Keylor. Porque esa es mi idea. Abajo el guardameta. No sé si faltó de repente. Colocarla al segundo palo. Bien Keylor. Allí como de futsal. La cabeza te da vuelta. Toma Alcacel Serestrín. Que alivia los maletares de la goma. Y reanima. Es Bayern. Qué buen remate. El tiro abajo. Rasante. Duro. Y ahí estuvo el arquero. Faltan cinco. Juega ganar y ahorra tiempo. Conecta con Vanes. Asistente virtual 24-7. Para consulta vía WhatsApp. Vanesco. Contigo. Así que Nava tapando el remate. Era buena la opción. Ahí mirar en cortito. Sí. Demostrando por qué es Nava. Ataca Costa Rica. Y después te comenta el cambio. Y viene. Quedó la pelota suelta en el medio. Atención. Atacan los chicos. Viene el tiro de lejos. Arriba y afuera. Viene Abdiel Ayarsa. David Samudio. No sé si viene el arma secreta. Intentar cerrarlo. Intentar lo que ha hecho Ayarsa en otras oportunidades. Es el último cambio que va a tener la selección parameña. Y lo de Keylor hace poco. Demostrando por qué es un portero de alto nivel. Nivel élite mundial. Y para qué seguir probándolo. Por lo menos dos remates más antes que pinte el árbitro. Sí. No diría que quedaría un poco más por lo de... Pienso que unos cuatro minutos de reposición. Como mínimo. Va Fidel Escobar la pelota para Andrade. Andrade que juega. En corto la pone para Bárcenas. Y el pase directamente afuera. Tiene el cambio. Esta versión de Costa Rica. Independientemente de cómo quede el resultado. La versión en presencia. Sí, esto tiene que ser el cambio. Tiene también la maría del coco. No ha sido una Costa Rica que hemos visto en otrora. Que independientemente... Venía de visitante. Venía con mayor argumento. Independientemente de cómo termine esto. Las sensaciones que te deja Panamá es que tiene una idea de juego. Busca su estilo. Lo que no ha tenido hoy es fortuna y suerte. Esta es la primera vez que juega a Costa Rica jugando aquí así. De que viene a defender. Sí. Las otras veces todas. Todas, todas, todas. Es el equipo que agrede, ataca y va en la ofensiva. Por más que sea visitante. Exacto. Hoy ha sido diferente. Pero igual es 0 a 0. Pelota atrás de que va Bárcenas. Otra vez Timen que la lleva. Amaga y mantiene. Juega para Gianni. Giannis. Atrás la pone. Espera en Fajardo. Espera a Yarsa que se fue más arriba. Va Godoy. Giannis. La quiere a Yarsa. Prefieren con Murillo. Ahí va la pelota al medio. Atención. Pasa en el área. Ahí no le pudo rematar a Alfredo. Brian Rui estuvo en el camino. Tres jugadores de Panamá y nadie sacó el remate. Pero la recuperamos igual. Fajardo la peleó y la ganó. Los chicos pidiendo la hora, David. Totalmente. 88 minutos Godoy. Corta la pelota. Ventaja para Oviedo. Vuelve y la tiene Panamá. Andrade. Costa Rica no quiere. Balón quiere deshacerse. Tirar a Leo y defender nada más. Mira tú. Línea casi de seis está poniendo. Godoy. Pone cuatro jugadores y dos como si fueran stoppers. A tres, cuatro metros de los centrales. Michael Amir Murillo pone pelota pasada. Golpe de cabeza. A la mano de Keylor Navas. Esta era más complicada. Le dan a Blanco. La anterior. La pelota pica. Creo que hay una confusión cerca del manchón penal. Y luego. Stephen la tiene. Duda. Y en ese instante de la duda. No logra sacar el zapatazo. Este Costa Rica de verdad. Vino a defenderse. Ellos dirán. Estamos haciendo el resultado. Ojo. Este es el resultado. Por más que digamos que tenemos volumen de juego. Que tenemos llegada. Estos partidos octagonales son muy pocos. Y tenemos que sacar puntos en casa. Ojalá nos quede una más. David. En el partido. Ojalá. Corre reloj. Mira el tiempo que está haciendo Keylor. Cuéntale los segundos. Arriba la pelota de Navas. Golpe de cabeza de Andrade. Toca Godoy. Y falta. Sí. Yo para cometer falta. Y ahora. El recién ingresado José Mora. Para el cuadro Tico. Hallarsa en el medio. Hallarsa peleando. Y comete falta sobre Brenes. Tiro libre para Costa Rica. En el cierre del partido. Nos avisa. Avísanos Nicole. Sí. Cuatro minutos de reposición. Era lo que se veía. Atención. Tiro libre para Costa Rica. En el cierre del partido. Viene Calvo. Se acaba esto. Busca ofensiva. Ahora la visita. Calvo la pone arriba. Sacó Andrade. Le cayó a Godoy. Godoy mantiene. Godoy. Atrás la pone. Saca Fidel Escobar. Hay un poco de espacio aquí. Ahora a ver qué pasó el balón. Corto. Cuidado. Sale Keylor. Navas tiene que jugarlo así. Ya la juega Yanis. De una vez para Fajardo. Fajardo controlando. Fajardo peleando. La pegada a la línea. Se le fue el balón. Luchó. Trató. Pero no pudo. Y había que jugarla rápido. Por el sencillo. Por la sencilla razón. Por el hecho de que. Estaban muy mal parados los picos. En esa última. Sí. Venían del Tiro libre atacando. Van a tomar todo el tiempo del mundo. Van a buscar la pelota que está en el hipódromo. O más atrás. En el Roberto Durán. Para poder jugar. Raya Oviedo. Mira cuánto tiempo toman los chicos para hacer un saque de banda. Son las tácticas hilatorias. Arriba la pelota. Saca la defensa. Se le fue el balón. Pero de verdad. La primera es que va a Costa Rica jugando aquí así. En Panamá. No ha presentado nada. Y te da. Sin atacar, Miguel. Y rabia de que no ha podido alozar. Por todo eso. No hemos pedido nosotros de Ivano el resultado. Si a ellos no les interesa atacar. No. Pero aquí quedan dos y medio. Y tiro libre para Costa Rica. Y quedará en el debate. Las que tuvo cerca Blackburn. Las que tuvo también cerquita esa de Negrito en el primer tiempo. O la de Elgalo Stephen. Se toma todo el tiempo del mundo. Busca la pelota más lejana. Casi allá atrás en Costa del Este. La ponen aquí. Bueno, está haciendo su partido. Es verdad. Pero hay manera y manera de empatar. Tú puedes atacar y sacar el empate. Pero de venir a encerrarte. Acá. No. Él dirá. El técnico. Hablo de Suárez. Dirá. Sacamos el punto. Que tal vez no lo sacaron los ticos en el partido hace cuatro años. Ahí va Fidel. Pone arriba la pelota. Viene picando. Pero viene sacando en el fondo. Allá cada golada. Está salvado todas. Fidel Escobar. Conectó siempre. Vaya Moviedo. César Yanni. Bajo y va. Allá alza ahora. Pase arriba. Buscaba ya Fajardo. La tiene Costa Rica en la salida aquí ahora. Atención. Fútbol arriba de Montenegro. Contra Fidel Escobar. Brian Ruiz. Cambia la banda. Ricardo Blanco. Tira para Mora. Mora la tiene. Prefiere jugar atrás. Duarte. Calvo. Último minuto. Otra vez Francisco Calvo. El balón es de los ticos en el cierre del partido. Brian Ruiz. Ruiz la tiene. Abre a la banda. Tira para Ricardo Blanco. Blanco al medio. Brian Ruiz ahora. Ruiz la juega. Tira para Blanco. Los pases precisos. Directos. Sin arriesgar. Por parte de los ticos. Para mantenerla. Aquí va Brian Ruiz de nuevo. Al medio la ponen. Y... Quita la pelota a Panamá. Último 30 segundos. Y se apuran aquí. Va Fajardo. Pon el pase arriba. Corre Giannis. Espera Yarsa. Giannis. Última oportunidad para Panamá. Puede ser. Etífen. Giannis. Quedan pocos segundos. Giannis la mantiene. Giannis la suelta. Tira por la banda. Viene Eric Davis. Prepara y mete el centro al medio. Golpe cabeza. Fajardo. Afuera. Fajardo. Fajardo. Lo atuvo para el gol. La mandó afuera. Y... Terminó. Cero a cero. Un punto para cada uno. Panamá las tuvo todas. No pudo meter ninguna. Los chicos no atacaron. No le patearon a Manotas en todo el juego. Tablas el partido. En Telemetro. Despedimos. Despedimos.